Entrando a la tercera variable que yo les mostré de los factores que interactúan en definir la eficiencia de conversión está el sistema de alimentación. Y el sistema de alimentación básicamente que busca es que teniendo el animal en condiciones adecuadas, teniendo un alimento formulado para el objetivo que yo quiero cumplir con ese animal, le dé de comer de manera tal que ese rumen funcione de manera óptima y que le pueda extraer a ese alimento todos los nutrientes que tiene ahí adentro. Cuando yo empiezo a cometer desprolijidades en la alimentación, estoy tirando por la borda todas las cuestiones que me ocupé de que el animal tenga la sanidad adecuada, que la fórmula tenga todos los ingredientes adecuados, porque hago que ese rumen comience a ser disfuncional, por decirlo de una manera. Entonces, estoy teniendo el animal adecuado, la comida adecuada, pero con un manejo que hace que eso no funcione. Y de vuelta, de los factores que yo les comentaba que están interactuando en definir la conversión, lo que tenemos que tener claro es que no hay promedio. Yo no me puedo preocupar por comprar el mejor ternero de la cueca al salado, comprar el mejor balanceado y dar de comer mal, porque bueno, el ternero es bueno, el balanceado es bueno, y no le podemos ahorrar mucho a que seamos crotos dando de comer, hablando mariprón. Bueno, si estamos dando de comer mal, el resultado va a ser malo, aunque la comida sea lo mejor y el ternero sea mejor. Entonces, digamos, tenemos que tratar de apuntar a hacer todas las cuestiones alrededor de 7 puntos para que funcionen de esa manera. Ojalá podamos hacer todos 10 puntos. Yo los datos que les quiero mostrar, y de vuelta lo mismo, o no es que decimos, bueno, Germán, entonces nos vino a dar una dieta, una charla de filón, y entonces las mejores conversiones se van a lograr adentro de un filón grande, y para nosotros nos queda que el maíz esté barato para comer. No, todo lo contrario. Digamos, les quiero mostrar estos números, porque también les voy a mostrar números de esquema mucho más simple, que logran conversiones muy similares. Nosotros, le pongo esta tabla porque no es ni más ni menos que el resultado de 50.000 animales devaluados a lo largo de 3 años. Y esta tabla termina en que animales, digamos, que entran en distintos rangos de peso, fíjense los niveles de conversiones que tienen y los niveles de ganancia de peso que tienen dentro de un sistema de engorde a corral con condiciones muy controladas de entrega de alimentos, de formulación de comida, de manejo de los animales. Entonces, ¿qué les quiero decir? Animales que entran desde un destete precoz y salen a faena en el orden de los 300 kilos, fíjense que son conversiones por debajo del orden de los 4,5 a 5 kilos por kilo ganado. El típico destete que entra entre 180 y 200 kilos y se faena de 320 kilos, conversiones de 5,5 a 6,5, unos billitos con conversiones de 8, 8,5 a 1 y bancas con conversiones de 11 kilos a 1. Estas son las conversiones y ustedes me dicen, bueno, esto se logra en situaciones controladas. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo se logra en otros esquemas de alimentación un poco menos controlados como son los silitos de automación. Estos son un poco los costos con los cuales se puede fabricar un kilo de carne de un ternero muy livianito, alrededor de los 16 pesos por kilo, del típico ternero de 200 kilos a 320 en el orden de los 18 a 20 pesos, el costo de fabricar un kilo de un ovillito que hoy está entre los 24 y 25 pesos y el costo de fabricar un kilo de vaca que está en el orden de los 28 pesos. Un negocio bien puntual de la vaca que es el cambio de categoría y no la fabricación de kilos en sí, básicamente por el tema del costo de mantenimiento que tiene la vaca. Entrando a los silitos de autoconsumo, entrando al esquema de manejo de autoconsumo y de vuelta con estos últimos datos que les mostré para tenerlo como referencia, vamos a hablar rápidamente de las ventajas que todos las conocen respecto de la practicidad, que son silitos que permiten recarga, depende de la cantidad de animales y de la capacidad del silo entre 7 hasta 12 días, en donde hay un suministro continuo de alimento y esto es un poco la columna vertebral, en donde empieza a dividir las aguas y en donde empieza a plantear los pros y los contras de este esquema, el suministro de alimento es continuo, hay una necesidad de menor cantidad de estructura, de pisos, de accesos, de menor nivel de inversión, lo cual le permite al criador o al recriador o al que quiera entrar en esta cadena entrar con distintos niveles de escala, entonces esto es algo muy fuerte, esta técnica y creo que es un poco el fundamento de por qué ha entrado tanto, porque digamos, podemos entrar con distintos niveles de escala, acá no hay una inversión inicial tan importante y ni tampoco hay costos fijos tan fuertes que hacen que podamos dejar de usarlo rápidamente. Como desventaja es que tenemos un consumo no controlado, al haber una oferta de alimento constante, estamos en una situación de consumo no controlado, lo cual requiere adaptaciones más largas de los animales, ese proceso que yo les decía de reconvertir toda la flora ruminal, de que ese animal se adapte al nuevo movimiento, al acceso al comedero, a las veces que tiene disponible la comida, son mucho más largas que si yo le voy a estar dando de comer todos los días, que nos obliga a trabajar con raciones secas, en estos ciclistos de autoconsumo no podemos trabajar con sus productos húmedos porque vamos a tener muchísimos problemas, y que tiene mayores riesgos de acidosis. Esto lo tenemos que decir con todas las letras y esto creo que lo sabemos mucho de lo que está en la zona porque todos lo hemos escuchado de animales que se mueren, de animales empachados, de problemas de hinchados y de distinto tipo de cuestiones que tienen que ver con la ciencia. Nunca debe faltar alimento y la otra cuestión muy importante es que nos obliga a trabajar con raciones balanceadas. Esto no significa que el ciclito de autoconsumo sirve exclusivamente para comprar un alimento balanceado comercial. No, no. Que nosotros tenemos que balancear previamente la ración. Tenemos que saber qué es lo que vamos a poner adentro del ciclo, qué más tienen para comer los animales, con qué nivel de oferta yo le voy a dar de comer afuera para que balancee un poco lo que está adentro, para que toda esa ración esté balanceada y no tengamos estos problemas. Gracias. Gracias.